Si hago lo bonito a cortarme el pelo, tengo el pelo muy largo y no puedo hacer el pelo más así. ¿Me vas a cortar vos? Yo te voy a cortar, con la distancia prudente. Distancia social, todo. Vamos a ver qué queda. Hace poco me cortaron el pelo en Japón con este tarado de Fernando y fue un desastre. Me hizo un corte japonés, vamos a ver cómo sale. Porque tengo pelo muy largo, así que había que cortarse el pelo, decidí hacerlo en Japón. Me acuerdo cuando vi que me habían dejado un agujero en la cabeza. Me quería matar. No hay forma de volver de esto. Pará, pará, le dije. Pará. Pará, pará. Te fuiste a la mierda. Te fuiste a la mierda. Es que yo no soy peluquero, yo soy el cocinero del hotel. Yo soy el que limpia. Soy el cocinero. Ya que estaba, me dijo quedate un rato a cuidarme el boliche. No importa nada igual. Que te empareje. O únicamente que salgas de este lado. Sí. No, pero también me hizo agujero ahí. También te hizo un agujero. Ah, estás reparecido a Mirko. Peladito. Pelado. Y atrás, ¿la ven mis agujeros? Peladito. Sí. Sí. Y él no tiene así ahora. Él está igual. Voy a quedar como él. Yo vi que te daba con todo. Suerte que lo viste. Porque ya ahora iba a quedar totalmente pelado todo. Sí. Se usa. Se usa así. Ya caí el áfano. Se me acaba de cortar el pez. Me hizo un agujero. Less, less. A little bit less. Como los Beatles. Me está haciendo el corte de él. Soy buen. Un agujero me dejó. Nos hemos reído. A ver, a ver. Muy suave está, ¿no? Muy suave está, ¿no? Bueno, pará. Aquí es lo al revés. Corre. La distancia. Pero, ¿qué haces? La distancia. Pero no va a salir bien así. Sí. Yo quiero. Él me quiere cortar el pez. No, yo me falta. ¿Ah? No, no. Mirá, acá nada más. ¿Qué haces? A ver. ¡Uh! Guarda la oreja. La oreja, acá. No quiero. 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 Bueno, en un rato termino con este corte de pelo, así de emergencia, y empezamos el programa. No se lo pierdan. No se lo pierdan. No estamos festejando en vivo el cumpleaños de Lizzie Tagliani. Así que no se lo pierdan. No cumple 73. No, 50 no cumple. Ah, 50. 50. No, 50, 50. No. Si podemos sortear estos pelos. Mirá. Eso venido.